hola hola chicas este el día de hoy les traigo un vídeo sobre las brochas que utilizo para maquillarme no soy de utilizar miles de brochas una amiga me puso que le diga qué tipo de brochas este utilizo y hay miles de brochas y a veces no sabemos cuál es utilizar cuál es para qué cosa este esta vez les voy a mostrar lo que son las brochas básicas este hay varios tipos de brochas para aplicar la base les voy a presentar la que yo utilizo es esto está un poquito sucia las utilicé hace un ratito y están sucias este bueno es esta es circular este me gusta porque aplicas la la base y queda muy uniforme no queda rayada no queda en cambio está esto también es buena pero hay que esto hay que ser bien precisa tienes que saberla utilizar bien 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 correctamente está quedan muchos rayones entonces hay que saber utilizarla perfectamente esta es la que me gusta más y también está lo que es la esponjita también queda muy bien la esponjita nada más se utiliza con toquecitos yo es como la manera que me gusta utilizarla porque queda más como si queremos este cubrir algo la esponjita es muy bueno para nada más en toquecitos y esta queda un poquito más natural es muy buena se utiliza en circulitos todo es puros circulitos toda la cara ahora lo que son los polvos para aplicar los polvos hay muchas muchas brochas que son para aplicar polvos pero yo en lo personal nomás utilizo una o dos depende del tipo de polvo que vaya a aplicar ahorita estoy este utilizando mucho esta brocha que es de la compañía elf es redondita bueno no redonda redonda pero planita me ha gustado bastante estas brochas las consiguen en target kmart creo que en walgreens también ya las metieron no sé qué otra tienda las consiguen me ha gustado bastante la verdad me si me han gustado mucho este tipo de brochas sale creo tres dólares tres dólares algo así no recuerdo pero este como les digo no sé me me gustó tienen los los pelitos no son duros no son suavecitos esto también es para aplicar polvo también es de la compañía elf pero esta es un poco más sintética más y los cabellitos es más duros pero esta también es para aplicar el polvo cada y cada este brocha tienen para que es este es para aplicar polvo puedes aplicar polvo suelto también pero tienen los pelitos más duros y no me ha gustado tanto esta pero también las utilizo las dos esta se llama kabuki también es igual para para polvo igual tiene los cabellitos más duros pero es como para aplicar polvo un poquito más este es puedes aplicar suelto nada más quitar el brillo en la cara están buenísimas este también es para aplicar polvo es más delgadita es más pero este es como para polvos minerales cuando no te vas a aplicar la base tu tu maquillaje líquido cuando no lo aplicas este es perfecta para aplicar un polvo que es como si fuera líquido entonces es cubriente no me gusta tanto este mucho lo utilicé para hacerme el contorno o sea que es práctica ok entonces esta es de mis favoritas la que siempre utilizo ahora lo que son para rubores son estas dos tienen el mismo ángulo esta no recuerdo esta las tengo de una compañía que fui a tomar una clase de maquillaje y allí en ese me las regalaron venía en ese paquete pero la misma marca de esta compañía de E.E.L.F. la tiene igual cuesta 3 dólares está en este mismo que es blanca estas cuestan 1 dólar y estas 3 dólares igual estas las utilizo para lo que es esta la utilizo para hacerme el contorno y esta la utilizo para hacerme la iluminación porque es un poquito más suavecita que esta esta es un poquito más dura entonces esta la si la utilizo como más para acá y esta igual para la iluminación pero las dos son para el rubor lo que es el color las dos pero yo para el rubor utilizo esta esta es de la marca merkey y es para el mineral foundation es para aplicar el polvo que es lo mismo que les decía anteriormente a mí me ha gustado utilizar esta porque cuando aplicamos lo que es el el rubor me voy a aplicar poquito porque si me puse pero me puse muy poquito entonces esta quebrado bueno voy a entonces como esta abierta toma lo que tiene que ser entonces nada más la sacudo y me pongo exactamente donde es a toquecitos y no queda lo que es la raya no queda nada queda muy exactamente como es me gusta porque no quedan queda queda difuminada queda queda perfecto ok esta para que la utilizo no sé si la tengan bueno a una amiga carolina me me mandó un mensaje que ella tiene un set de brochas y que son muchísimas no sé exactamente las que tienes caro pero este te estoy mostrando las que yo utilizo las que yo tengo esta pues es para poner el polvo en esta área de aquí como en mi video anterior este les decía que en esta parte de aquí se nos junta mucha grasita entonces esta es perfecta para poner el polvo y aplicarla bien 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 en esta área no nos permite que se nos haga el el doblez aquí otra brocha que siempre 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 utilizo es lo que es la de la ceja esta viejita tiene años tengo años con ella y por nada del mundo dejo que se me pierda he perdido bastantes brochas infinidad de veces pero esta cada vez que no la encuentro casi me vuelvo loca es perfecta para el área de la ceja es es para lo que la utilizo especialmente para la ceja hay como esta que tiene los pelitos más gruesos pero es más gruesa que mi ceja entonces nunca me sale como es pero también esta es para la ceja de hecho es especialmente pero esta es otra de las que utilizo para eso brochas que son para los ojos ok vamos a comenzar con esta esta también es mi favorita mi todo si salgo a algún lado y no llevo esta es como que no llevo nada me pongo que es nada más la sombra esta de aquí pero es también de la marca Elf me costó un dólar no se ve pero también es lo utilizo siempre para dar la luz esta estas brochas estas cinco brochas tienen son similares de la forma están boluditas redonditas pero hacen diferente trabajo en estas tienen la misma función difuminar son especialmente para difuminar para cuando nos ponemos lo que es esto y aquí este color no quede una raya entonces yo les recomiendo cuando están aprendiendo maquillarse y aplicarse las sombras esta no debe de faltar esta y esta me importa me importa que no tengas otra brocha pero estas dos las debes de tener no deja que se te haga la marca esta difumina super bien te queda este color se pierde entre más abierta más difuminado queda estas dos que son igual son ay perdón no están tan tan chiquitas tienen tan pequeñitas difuminan también muy bonito esta me encanta cuando difumino el negro quedan muy bonitas pero esas son las que utilizo siempre tengo más de ese estilo esta es planita perdón esta es planita y esta igual es redondita pero es más apretadita entre más apretada tiene difumina menos esta es igual para aplicar puedes aplicar lo que es la luz para eso la utilizo yo puedes aplicar la luz puedes aplicar sombra aquí se difumina muy bonito porque también es muy flojita no es nada apretada también se queda muy bonito las sombras con esta esta la utilizo igual para aplicar luz lo que es en esta parte de la ceja tengo más como esta ok voy con la de los delineadores para eso no tengo tanto yo no salgo de mi misma brocha de siempre este esta brocha es angular y la utilizo mucho para hacer delineado con sombra nada más me gusta mucho este estilo como la de la ceja lo que tiene el problema que tiene esta brocha es que es muy los cabellitos lastiman cuando aplicas sombra duele lastima esta que es para aplicar el delineador en gel me encanta me gusta pero el problema que tengo con esta que aún todavía batallo con esta precisamente batallo para hacerme el delineador entonces lo que yo hago que uso la brochita con la que viene mi delineador en gel esta es la que utilizo me encanta porque es muy finita delgadita y me queda perfecta la línea entonces son las brochas para mí básicas que que yo utilizo para el diario para un maquillaje como hoy como el día de hoy que yo utilicé el maquillaje para mí maquillaje natural utilicé mi brocha que es para aplicar la base mi brocha que utilicé para para el polvo el corrector esta vez lo difuminé con el dedo la brocha que utilicé para el contorno para la luz la iluminación para el polvo en esta área de aquí para el el rubor en esta área de aquí para la sombra clara que llevo en esta área de aquí que es esta para el color cafecito que llevo en esta área de aquí para mi ceja para la iluminación en esta área de aquí para mi delineador en gel son las contaré son dos cuatro seis ocho diez once brochas las que utilicé son mis favoritas es de que si salgo de viaje son las que me llevo las que no me pueden faltar las demás como les digo es solamente de aprender a utilizarlas y no tiene tanto tanto este como se le llama no es tan difícil aprender a utilizarla solamente es recordar que entre más más duritas tengan las cerdas y más más pelitos cabellitos tengan es más difícil de aprender a difuminar con ella yo de la manera que yo les aconsejo para las que están comenzando aprender a ponerse las sombras en los ojos es utilizar esta que no les falte los cabellitos son súper 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 flojitos al igual como esta es larguita y los cabellitos es es bien como se le llama flojita no están apretados y difuminan súper bonito así te aplicas un oscuro como un clarito te queda perfectamente bien pues espero y y les sirva este video del día de hoy este lo hice súper rápido no tenía pensado hacerlo este pero se lo había prometido a a mi amiga Caro nos estamos viendo para la próxima bye bye no tenía Gracias.